Pero bueno, hoy estamos aquí por un motivo especial, un motivo que tiene que ver con el son, que tiene que ver con la música y a lo mejor la gente si ayudamos a visualizarla y nos trasladamos a esa pequeña esquina que está ahí precisamente en el Museo Emilio Bacardi, la casa del coro madrigalista, podemos remontarnos al trabajo que realiza los jubilados del Caribe. ¿Qué tiene que ver Bayan con los jubilados del Caribe? No, sencillamente a mí siempre me llamó la atención la manera de comportarse de ese piquete y la manera de interpretar el son y siempre también me llamó la atención de ver cómo en ellos había un magnetismo que atraía todo el que pasaba, tanto turistas como nacionales y le hacían, se aglomeraban para ver lo que ellos hacían. Y se me ocurrió hacer un disco, un disco con ellos, pero que además fuera la expresión del jubilarismo que hay en Santiago alrededor del son. A través de ello nosotros estamos rindiéndole tributo a todos aquellos piquetes que andan en cualquier rincón de Santiago tocando son. Es la máxima expresión del jubilarismo sonero y quisimos recoger esa estampa y recoger las interpretaciones que ellos tienen en su repertorio. ¿Cómo fue la experiencia de sacar a ese grupo de su ambiente natural, que es el espacio que yo comentaba? Ellos siempre están ahí cuando visitamos Santiago de Cuba y llevarlo a un estudio de grabación para el desarrollo de una producción discográfica que tiene otro tipo de parámetros, de criterios. Ellos siempre tuvieron una disposición y una voluntad tremendísima y me llamó también con agrado ver cómo se despojaban de prejuicios. Pero en eso también contribuyó mucho a despejarlo de los prejuicios que pudieran tener el operador grabador, Harley Domínguez, que tuvo una tremenda incidencia en la realización de ese disco. Yo creo que gracias a él vemos también el resultado que obtuvimos, porque me parece que es una grabación que ha cumplido el objetivo que perseguíamos con ellos. ¿Estamos hablando de músicos de formación o de esos que se forman con la vida? Son músicos que se forman con la vida. Son músicos que se forman con la vida y siguen luchando por la vida. Claro que sí. ¿Y cómo fue la selección de los temas? ¿A partir de qué criterios? Hicimos una selección de temas de autoridad, de músicos del mismo Piquete y también escogimos autores como Pablito Milané, La Saga, Enrique La Saga. También hay un tema de Formel. También tratamos de tener algunos nombres que le dieran peso al fonograma. Pero me suena que para poder disfrutarlos en este minuto es importante que nos vayamos hasta la Casa de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, hasta la filial santiaguera, que queda muy cerca de aquí. Aquí estamos viendo imágenes, Baján, precisamente de cómo ellos se presentan diariamente, no así en la COVID, diariamente en nuestro Santiago. Bienvenidos, hermanos, a esta transmisión. Aquí tengo a Baján, productor de esta discografía última que ustedes realizan. Háblame de la experiencia que han tenido en entrar a un estudio de grabación, bueno, salir de su ambiente natural. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia fue muy hermosa de nosotros. Habíamos estado ya en el estudio de grabación, claro, habíamos grabado. Entonces, fue muy bonito todo. Todo fluyó muy bien porque hicimos el trabajo, trabajamos para eso. Valga la redundancia, trabajamos para que el trabajo saliera bien. Y, bueno, gracias a Dios salió bien, salió bien el disco y tuvo aceptación. Laudelino, ¿cómo fue esta fusión con Rodulfo Baján? Que aquí lo tenemos, sabemos que es una persona que tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista musical. ¿Qué les decía cuando estaban en la construcción del disco? ¿Cómo fue el trabajo previo a esta grabación? No, el maestro, bueno, la idea fue del maestro. Muy bien, comenzamos a grabar. Iba todos los días al estudio Sibonet, a los estudios con nosotros, y estaba con nosotros allí asesorando las cosas. Y, bueno, y fluyó, el disco se hizo bien rápido. Bien rápido para haber comenzado nosotros a ensayar un poco tarde. Claro, pero se hizo rapidísimo y bueno, salió el disco rápido. ¿Baján incluyó algún tema de los suyos dentro del disco? Ellos tienen ahí una buena interpretación de Yo no quiero que sea celoso. Ah, ya. Y muy bien interpretado por ellos. Y me parece que el disco en sentido general va a gustar. Porque ya vuelvo a repetirte que lo que pienso que hemos logrado de los objetivos que buscábamos, que perseguíamos, era tener una expresión del son callejero, del son ese rústico que se toca en las calles de Santiago. Verlo reflejado en un fonograma. Bueno, dicen que Vistas Efe, en este caso, bueno, oído también, para escuchar buena música. Hacemos una descarguita, ¿te parece bien? Arriba, ali. Bueno, a ver muchachos, si ustedes nos pueden ayudar, jubilados del Caribe, en vivo y en directo desde nuestra transmisión, ¿les parece bien si hacemos una descarga? Ok, ok. Entonces vamos a ponerle música a esta. Ok. Ok. 3, 2, 1. Ven a comprar mi hermano. Así que, por último, voy a comprar mi hermano. Hacia la gente bailar, es una combinación, con tu manera de actuar. Si no mueve tu cintura, el don pierde su rival. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vamos allá! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Muchas gracias muchachos, gracias por ese regalo Y nosotros continuamos aquí, continuamos hablando de buen son cubano, son callejero, el son que se hace en nuestra ciudad de Santiago de Cuba